Atención al habitante de calle, están peluqueando, esto si lo voy a decir y te voy a estar cubriendo pues esta atención al habitante de calle por parte de la iglesia evangélica y la alcaldía de San Juan. Santiago de Cali. Y ahí está la comida. Y ahí está la comida. Y ahí está la comida. Después de que uno los perroquean, los atienden médicamente, los atienden y le dan su comidita.